Hola, bienvenidos al Rincón del Aprendizaje. Yo soy Constanza y hoy aprenderemos a utilizar palabras similares a otras para evitar repetirlas en un texto. Porque el otro día estaba leyendo algo sobre la alimentación y me di cuenta que repetían ciertas palabras. La alimentación es un proceso necesario para el mantenimiento de la vida de los humanos, pero no todos los humanos consumen los mismos alimentos ni lo hacen de la misma manera. En algunos lugares la alimentación de los humanos es totalmente carnívora y en otros herbívoros. Así que vamos a sustituir las palabras que estén más grandes por otras que signifiquen lo mismo. La palabra humanos la pudiéramos cambiar por individuos, alimentos por manjares, alimentación por comida y la última palabra de humanos por personas. Y ahora nuestro texto queda de la siguiente manera. La alimentación es un proceso necesario para el mantenimiento de la vida de los humanos, pero no todos los individuos consumen los mismos manjares ni lo hacen de la misma manera. En algunos lugares la comida de las personas es totalmente carnívora y en otros herbívora. Al gato también le podemos llamar minino, al carro también le podemos decir automóvil, a los lentes les podemos decir gafas y a fotografía le podemos decir retrato. Lo que estamos utilizando se llaman sinónimos, que son palabras que tienen el mismo significado que otras pero están escritas de manera distinta. Al escribir un texto o al hablar es mejor utilizar sinónimos que utilizar siempre las mismas palabras, como fue el caso del primer texto, y esto nos ayuda a que tengamos un vocabulario más amplio. Este ejercicio de español está muy fácil y ya lo resolví. Pudiera ser, este ejercicio de español está muy sencillo y ya lo resolví. El coche de mi amigo es más rápido que tu coche y queda de la siguiente manera. El coche de mi amigo es más veloz que tu coche. Recuerda que los sinónimos nos ayudan a no repetir las palabras. Nos vemos en la próxima.